Hola amigos del Facebook, una vez más en Radio Con Cristo, aquí tenemos dos cantos muy hermosos, al taller del maestro Vengo y El Sana. De cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro Vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remendará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro Vengo Allí, allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro Vengo Al taller del maestro Vengo No importa el tiempo que allí el estar Al taller del maestro Vengo Al taller del maestro Vengo Al taller del maestro Vengo Pues él me curará Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar Para que la fama y las estrellas? Para que la fama y las estrellas Si el maestro Vengo Para que decirte que te amo Si contigo no quiero estar Al taller del maestro Vengo Pues él me curará Que tomará Que tomará Entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma arremendará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Y no puedo negar Más que aquel sentimiento Que es la decisión de amar Al taller del maestro Vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro Vengo El carpintero mía Aquí está Al taller del maestro Vengo No importa el tiempo Que allí he de estar Al taller del maestro Vengo Aquí estoy Carpintero Al taller del maestro Vengo Martillo en mano Martillo en mano y mucho fuego Al taller del maestro Vengo Aunque me duela aunque me duela Estás escuchando Radio con Cristo Él sana Jesucristo sana Música Traigo la historia de un gran personal Que entre los sirios era un general Pero en su cuerpo había una enfermedad Que sólo Dios le podía sanar Llegó al encuentro de un hombre confiado En su Señor pues él sabía qué hacer Son siete veces habló de su mención Y que el milagro era suceder Le demostró que en Dios está el poder El que no hay nadie como él Nadie como él Ni que aman El milagro se dio Y dando voces a Dios glorificó El sana Libertad Te limpia de tu letra No son tres, cuatro, cinco, ni seis Son siete Perfección de Dios Es tu sana Libertad Te limpia de tu letra, no son tres, cuatro, cinco ni seis Son siete, perfección de Dios Si es uno, no lo sé, quizás tiene cuatro y te faltan tres Solo en Dios tienes que esperar, el milagro sucederá No sé por lo que estás pasando, pero sumérgete y verás Oh, que Dios tiene solución, solución a tus problemas Ya viene el milagro, levanta tus manos, declara te sano, dile ya no más Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por él de que ni aquí enfermedad Ya viene el milagro, levanta tus manos, declara te sano, dile ya no más Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por él de que ni aquí enfermedad El sana, libertad, te limpia de tu letra, no son tres, cuatro, cinco, seis veces Son siete, perfección de Dios El sana, libertad, te limpia de tu letra, no son tres, cuatro, cinco, seis veces Son siete, perfección de Dios Si es uno, no lo sé, quizás tiene cuatro y te faltan tres Solo en Dios tienes que esperar, el milagro sucederá No sé por lo que estás pasando, pero sumérgete y verás Oh, que Dios tiene solución, el milagro sucederá Se viene el milagro, levanta tus manos, declara te sano, dile ya no más Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por él de que ni aquí enfermedad Se viene el milagro, levanta tus manos, declara te sano, dile ya no más Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por él de que ni aquí enfermedad Se viene el milagro, levanta tus manos, declara te sano, dile ya no más Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por él de que ni aquí enfermedad Se viene el milagro, levanta tus manos, declara te sano, dile ya no más Mi Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, soy libre por él de que ni aquí enfermedad Si es tú